Soy Dex Richman, petrolero soy, y me dicen rich porque soy muy rico Tengo más lana que una oveja lanosa, más cuartos que hoteles en la costa Y más metal que estrella de rock, mi pasta basta para la indigestión No, no la comas, te vas a enfermar, no hay harina en ese capital Es Dex Richman, vean su energía, es tan bueno ser Como él, ser yo es lo mejor, sí Es grandioso, soy grandioso Tú, 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 pierdas tiempo con los más vendidos, yo Si un millonario como yo, cuando quiere sombra manda que se oculte el sol Si en venta está lo compro y ya, con oro doré mi enorme cauda Es tanto oro que a mi gato doré, no hay culpas pero eso sí lamenté Podría empezar de nuevo todo igual Excepto que a Twinkles no lo haría adorar Es de Switchman De Anselefía Es tan bueno ser como él Ser yo es lo mejor, sí Es tan curioso Tú un poco Conviertas tiempo con los más vencidos yo ¡Qué bueno ser yo! Yo recuerdo una vieja historia Del día en que cumplí diez años Debía ser un día especial Todo iba a ser felicidad Más estaban los Muppets con su gran show Bailaban, bromeaban y entonaban canción No me reí, no sabía cómo Mis amigos me dieron la espalda Se rieron de mí Rieron de mí Los adiós Muppets Muppets Es de Switchman Por ti Vean su energía Vamos chicas Es tan bueno ser como él Ay, qué lindo tener tanto así Es tan curioso Que sueño otra vez Tú un poco Es de Anual Y el castigo con los Muppets Digo yo Agitan Muppets que su sueño acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!